En la tele, compartiendo Libia y René Esta noche estamos en la tele, compartiendo Libia y René Damas y caballeros, muy buenas noches Bienvenidos a este teatro esta noche aquí Ahora, sin más preámbulos, pido un fuerte aplauso para recibir a nuestras anfitrionas Las señoritas Lidia y René Hola a todos, ¿cómo estás? Está lleno de gente Desborda, desborda, desborda de gente, de público, está por todos lados Y a fines Y le queremos contar a la gente que nos está viendo las cámaras Que estas cosas raras que tenemos acá son las cámaras Y le vamos a contar a la gente que está mirando por la televisión Que hay un montón de gente ¿Cómo le contamos a la cuenta de hacerle un grito todo, verdad? Un grito, un grito así Medio chauchón Si empezamos así con el grito Ya, cantás, vamos a cortar y empezamos de nuevo Nos vamos a pique Me siento el mago Ariel cuando pregunta quiénes son de Nacional, quiénes son de Peñarol Y la gente grita Bueno, lo importante, lo importante, René Es que, bueno, somos Libia y René, ¿no? Hola Lo importante es que estamos acá, en la Fundación FUCAC Es nuestro primer programa Y estamos muy emocionadas porque está lleno de gente ¡Ay, mira, ya tenemos un montón de fans! Tenemos un montón de fans, no saben lo que es esto Y no es mi madre No, tampoco la mía No es mi mamá Tampoco la mía Bueno, es nuestro primer programa Esperemos que no sea el último Bueno, va a depender de nosotras y de ustedes Y de ustedes, obvio Ustedes después dicen que salió Precioso, Lo Divino Le tiramos unos mangos para que digan eso, ¿está? Precioso Bueno, vamos a arrancar Les queremos presentar también a Roberto Roberto es ahí, no, no, no Roberto que nos acompaña a todos lados Nos acompaña a todas partes Es un poco pesado, Roberto Es un poco intenso Es como un novio de esos pesados Nosotros los llevamos a todas partes A todos lados, sí, sí Nos lo regaló un artista plástico a las dos Un artista plástico precioso Ahí tenemos a Roberto Y tenemos a los prescindibles de Edson Que después también vamos a estar hablando con ellos Un aplauso Vienen de tierras lejanas Precioso, los prescindibles Bueno, para empezar el programa Queremos contarles, bueno Ya saben que estamos por la Fundación FUCAC Vieron que Carvalho es dueño de todo esto, ¿no? Carvalho es como que Y la mujer también La mujer de Carvalho también La mujer de Carvalho también Y tiene los enanitos verdes Eso que nos acompañan a todas partes Bueno, gracias a Carvalho Porque estamos acá Gracias Carvalho Nos dijo que iba a venir Pero bueno, se ve que está Con los enanitos verdes Y con la mujer No puede Con la mujer, sí, seguramente Bueno, gracias a la Fundación FUCAC Porque nos dejan hacer estas cosas acá Les queremos contar Bueno, primero nos vamos a presentar Porque yo la veía a Susana Haciendo esto Diciendo que se lavaba el pelo Con Plus Bell y todo eso Ay, Plus Bell Qué divino Cuando Susana habrá agarrado Una botella de Plus Bell Nunca en la vida No creo, la debe haber pasado Nunca, nunca Bueno, vamos a presentar ¿Cómo te viniste vestida hoy? De colores René Bueno, se nota Bueno, mi atuendo ¿Me pueden hacer una música Así como de desfile? Sí, preciosa Yo tengo miedo de salirme Del rango de las cámaras Pero no sé una visada, ¿verdad? No, no, no ¿Nos están tomando? ¿Nos están tomando? Bueno, les quiero contar Mi ropa es toda de Emmaus Precioso Emmaus Gracias a Emmaus Ahora hago un girito Y ustedes me chiflan, ¿tá? No puedo hacer 360 ¿De dónde sacaste Lo que te pusiste a la cabeza? Esto, el barrio de los judíos ¿Ah, sí? El barrio de los judíos precioso Ay, qué divino Yo tengo una conocida Que vende eso Me compré 10 por 5 pesos Viste que ahí te venden todo Porque las bombachas también Entonces Carísimo Todo del mismo color Porque yo te combino todo Muy bien Bueno, contame vos, Lidia Bueno, yo les cuento Que yo soy de Florida Y bueno, y le mandé a hacer A una modista ¿Vieron? ¿Vieron qué linda que soy, no? Chiflenla, chiflen Mostrá el detalle de los zapatos Lidia A ver, a ver producción Si me enfocan los zapatos Haceme un zoom acá Un primer plan No te caigas, cuidado Porque es todo en composé Todo en composé Y además Me puse hombreras Porque se usan Las sombreras son la última moda Bueno, para empezar así Pum, pum, pum Para arriba Tenemos al primer invitado Te mediste el pelo del pecho Solo pensar Es un adonis Es un adonis El adonis El adonis de la música latina Esa es la cosa que lo hago Cuando lo vean Viene girando ¿Qué pasó, Estelita? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, me comunican por la cucaracha Que la donis está con unos problemas Porque parece que mezcló yogur con mate Y está en las instalaciones higiénicas Pobre Bueno Capaz que si le damos un tiempito Te dijo que no viene Estelita ¿No viene? Bueno, parece que está hinchando por la celeste Sentado ahí ¡Ay, claro! Está Bueno, no me entiendes Vamos a pasar a lo siguiente Bueno, el tiempo en la televisión es oro Así que vamos a pasar a lo siguiente Al siguiente invitado Al siguiente invitado Es una invitada, en realidad Es una invitada ¿Quién viene? Es una mujer ¡Ay, es verdad! Ah, divina Es una mujer Diosa Es una diosa Es increíble lo que ella escribe Porque... ¿Qué pasó, Estelita? Bueno Pero que es una pandemia No, lo que pasó Es que todavía está escribiendo el libro Y no, no, no Y el escritor es muy de deprimirse Y llorar arriba de un libro Y escribir, ¿no? Sí, sí Bueno No tenemos más invitados No, no, no No se vayan No se vayan Para que la gente se está levantando Está yendo No se vayan ¡Ah, sí! Tenemos uno Ese viene Perfecto Tenemos uno que les va a encantar ¡Ah! Puro él Puro, puro santo Se conecta Es un alma Es un alma pura Está todo vestido de blanco En este momento Tiene como una conexión 3G Con el más allá Y el ET Y el ET también Con los astros Con los astros Es una cosa Mira Y sabe Sabe Todo Todo Ojo No lo miren en los ojos Vaya como una medusa No, no te digo que te mira Y te ve desnuda Porque no es así No se preocupen Pero él te ve Y te ve otras cosas Te ve otras cosas Que no sabemos que son Pero te ve otras cosas Es maravilloso Bueno, entonces Vino Es seguro que vino No está en el baño No Perfecto No está escribiendo Está Bueno Vamos a presentar Con un fuerte aplauso A Quintal Miren lo que es este ojo No es divino No es divino Parece que vino de pijama Pero no es pijama Él se conecta con el más allá Y va a la barbería también ¿Vieron? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Qué lindo Venir a su programa Cepila Que quería venir por acá Este ¿Se escucha? No, porque nos dijeron Que hay que acercar el micrófono Perdón, Cristo Ah, ¿por qué no nos sentamos? Estamos como todos pegoteados Sí, vamos a sentar Bueno, Cristo Para vos no hay asiento Así que ponete en el medio Sentate, nene Bueno, hoy les voy a hacer Una tiradita Ay, se vino Ay, pará Porque no te escucha nadie Les voy a hacer una tiradita De cartas de tarot, ¿verdad? Es susto Ay, nos va a adivinar La suerte, chiquilita Nos va a tarotear todas Me encanta Me encanta ¿Está bien esta mesa? Está preciosa Bueno De chancleta ¿Quién es tu pedicura, Cristo? Eh, Amanda Ay, Amanda Amanda Ay, el buceo Ay, le mandamos besitos a Amanda del buceo Te deja las... Sí, te saca bien el cuerito Ah, todo Te hace completa Ahí es completa Tira porre Bolea gallina Todo Decime una cosa ¿Dónde trajiste las cartas? Ay Ah Ah, eran las cartas Vamos a ver las cartas Ay Pero esas son cartas de truco, Cristo Bueno, pero en realidad Sirven también para hacer tiradas de tarot, ¿verdad? Así que no... Ah Bueno Está bien Yo juego a la conga y a solitario Cada uno tira con lo que puede Ay, gracias Estelita Un aplauso para Estelita Gracias Estelita Un aplauso para ella Están bien, están bien Gracias Al señor no porque nos va a tirar las cartas Estelita nos trae Nos trae té frío Igual una cosa no quita la otra No, pero ahora mejor tira las cartas Después vemos y bebemos Estás de blanco Se te llega a caer un vasito Y te mancha todo Después Neves no saca nada Muy bien ¿Y a quién le vas a tirar las cartas? ¿A ella o a mí? Voy a tirar a ella Voy a barajar un poquito por acá ¿Cómo es tu nombre? En estéreo lo tenemos ¿Cómo es tu nombre? René Y yo soy Lidia René con doble E Primero para René No mezclemos las energías ¿Verdad? Vamos a trabajar con la energía No mezclemos las energías chiquilines Cortame por favor ¿Puedo cruzar las piernas O no puedo cruzar las piernas? No, porque me cortás Ahí está Decime una cosa Tendríamos que estar todos en el piso ¿No? Para que la energía fluya Un segundito Si quieren conectarse Se meten al piso Los músicos también al piso Por favor Estelita, prepárame el perifarpleg Todos al piso ¿Ustedes también todos al piso? No, no No nos dé perifarpleg para todos No, no, no Así está bien Así está bien En las casas En las casas pueden estar en este momento Arrodillados, sentados, hincados Lo que quieran Acá también hay unos cuantos arrodillados, sentados Así, así, claro Es como una misa Están todos arrodillados y sentados Bueno, Cristóf Contame Contame cómo me va a ir en el amor Te cuento, mirá Vamos a hacer una tirada de tres Y acá, mirá Caballero de basto Ay, un caballero de basto Caballero de basto Viene montado a su caballo Esto no quiere decir que te va a venir a visitar Artigas Ah No, pero a mí los narigones como que no Bien Habla de un muchacho avasallante Avasallante Que viene como metiendo la O sea, me lo voy a chocar acá en la puerta Porque el 18 de julio me lleva a puesta en una bicicleta Seguramente Cuando tú lo veas Te vas a dar cuenta de quién es él Y aparte viene acompañado con el uno de basto Que el uno de basto es La imagen fálica por excelencia ¿En serio, Cristóf Qué raro ¿Vos decís que yo me tengo que depilar hoy? Pero, pará Amanda, ¿hace tirado de cola? O sea Este muchacho viene con una energía creativa Con una energía Todos hippies me tocan Yo no te puedo creer Soy como muy importante, ¿verdad? ¿Podemos sentarnos ahora en los sillones? Ah, qué suerte Es que estoy transpirando, Cristóf Me estás hablando de la falificación Y todo eso Y yo no Contame más Entonces, bueno ¿Qué es lo que estaría pasando? Entonces, mucho ojo con esto Porque Para Cristóf, yo estoy viendo una copa acá Que es borracho también Y el uno de copa No, no Hippie borracho, Cristóf Es el jugador de fútbol Esta carta es tuya Y tiene que ver con una alta receptividad Tú estás Totalmente receptiva Y en tu luna nueva ¡Ay! ¡Esto es la luna nueva! ¿Qué es eso? Si este muchacho te mira fijo Donde te mire fijo Me llena la panza de hijos, decís Todo Fabrican gente Ay, por favor Así que Cuidado vos Cuidado con eso Porque aparece este muchacho muy fuerte Pero cuidado Preparame ahí Esos test Precaución gruesa Nada de ultrafino Ay, qué fuerte Saludos a los niños Eso también dice la carta No, pero se ve Ah, cómo se ve todo Tú estás viendo toda esa imagen mía De acá se ve De acá se ve Se ve, pero de acá se ve Tanto se me nota Vamos a hacer la tirada para Lidia Ay, me toca Ponele el micrófono Cortá, por favor Yo tengo que cortar ¿Por qué yo no corté? ¿Puedo cortar ahora las mías? No, ahora me toca a mí No, no entreveres las cartas, nina Bien Opa Ah, ahí me salieron más cartas Este muchacho que sostiene la copa El 10 de copa, ¿verdad? Sí ¿Por qué él ya tiene una copa Y el mío no tenía copa? Bueno, este es un hombre Este es un hombre de la noche Ah, porque bebe No, ganamos para desgracia Te das cuenta, Lidia Son todos iguales ¿Cómo reincidimos? ¿Y por qué hay tantas copas al lado? Este es un hombre de la noche Tiene un bar Puede llegar a ser O un personaje famoso Artista Ay, me muero O puede ser un personaje roto Que bebe Que bebe en exceso Pero acá aparece el 2 de basto Que puede haber un encuentro igual En algún punto se pueden encontrar Con este muchacho Tenés que tener ojo Porque acá aparece Esta cartita también El 8 de copa ¿Vos cómo estás de la... ¿Estás yendo de cuerpo bien? Bueno, en realidad No, no Pero no es como para contarlo acá Sí, estoy teniendo tránsito lento Tomaste el licuado de ciruela Que te dije Sí, sí, lo tomé Lo tomé Vaselina ¿Por qué no vas al baño Y le preguntás a la Doni? Que debe estar todavía ahí ¡Ah! Atendé este tema Pero tené cuidado Porque si querés que se dé este encuentro Antes No vayas a tomar Cosas para ir al baño Claro No, el ciruelax no Únicamente que su encuentro Sea con a Doni Se encuentran en el baño Imagínate enamorarte ahí Un water por medio ¡Ay, qué raro! De baño a baño Te paso el papel higiénico Oh, amado Es precioso, es precioso ¿Por qué no vas a probar? Me da como un poco de chucho No me gusta mucho ¿Vos no podés, Christopher Ir al baño ahora Y darle las cartas Al muchacho Ahí que está en el baño Claro, y de ahí no llamás ¿Cómo para testar? Sí, si no es él En un ratito Entonces vos Mucho cuidado con esto Por las dudas De que salga algo casual Y hayas comido Un medicamento o algo Llévate ropa interior limpia En la cartera siempre Donde vayas En la cartera Qué raro las cosas Que dice este muchacho Pero con el tamaño De las bombachas de Lidia No le entran en la cartera Así que Estelita, ¿vos te animás A llevarte al muchacho Al baño? ¿Para que él te esté ahí Por abajo de la puerta? ¿Ya está? Ya está ¿Ya está? ¿No hay más tirada? No hay más tirada ¿A Estelita no le tirás? ¿Querés tirarla a Estelita? Estelita es muda Igual podés tirarle a Estelita ya Porque el tiempo es tirano El tiempo es hora En la televisión Parado ¿Qué venía ahora? Parado Porque yo ya me olvido todo Pero voy a mirar Un papelito pequeño Que tengo acá Cuando tengo en la lista Las cosas que vamos a hacer Bueno Vamos a seguir con el programa Gracias, Cristófus Gracias, Cristófus Gracias, Cristófus Estelita Producción Llévatelo al baño Llévatelo al baño Te está apretando a Estelita Este hombre ¿Qué está haciendo? Ay, qué raro No salen las cámaras igual Pero Estelita es muda Pero bien que le da No sale Escuchame una cosa ¿Qué sigue ahora? Estelita, vos te animás A pasarme la placa nuestra Así como disimuladamente La gente igual no escucha Mientras tanto Que nos cuente ¿Qué viene ahora? No, pará Estelita, no, pará No pases la placa todavía No ¿Sabés qué vamos a hacer ahora? Me dieron ganas Como de jugar un poquito Porque Estas cositas Vamos a hacer un juego Estas cositas que estamos tomando Está, pero para hacer un juego Necesitamos gente La gente Se matan Se matan por subir Se matan por subir Están No, de a uno De a uno Todos juntos no Estelita ¿Tú me podrás traer A cuatro seres humanos Que estén acá? A cuatro Allá hay una señora Que dice yo, yo, yo Una señora Que está como loca Por participar Venga a participar la señora Aplauso para la primera señora ¡Bravo! Igual nos estarían faltando tres, ¿verdad? Claro Nos están faltando Tres más Tres más que se suban Tres personas Tres personas Tres personas No tenés cara de querer venir Mientras se va subiendo ¿Cómo es tu nombre? Nelly 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 ¿De qué barrio sos, Nelly? No sé por qué le pregunto el barrio Pero... Cordón Ay, Nelly del Cordón Es de acá, es de acá Nelly del Cordón Ay, viene más gente Tiene más gente Vení, Nelly Pasate para acá ¿Cómo es tu nombre? Emma Emma ¿Por qué me haces así Como yo supiera que sos vos, Emma? ¿Por qué? ¿Ema? Sí, soy ¿Segura que sos Emma? Emma Emma se ve que fue a la peluquería Antes de venir para acá Me encanta tu hopo, Emma ¿Mi hopo? ¿Querés decir quién es tu peluquera? Yo te lo hago Ay, Emma Te haces el hopo ¡Me muero! Divina Allá el señor Mirá, señora Allá está precisando un hopo ¿Y la otra muchacha que subió quién es? Una peluca entera ¿Quién es la otra muchacha que subió? Me paso por acá ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Cecilia Buenas noches, mi nombre Cecilia Cecilia Barrio y colegio Barrio y colegio Muchas gracias, chicas ¿De qué barrio sos, Cecilia? Eh, buceo Ay, de buceo Cecilia Bueno, hay un caballero Un caballero ¿De qué colegio sos? ¿Venís de algún colegio, Cecilia? Eh, sí Escuela pública, en realidad Ah, es pobre Es de maestra esta señora ¿Y este muchacho quién es? El Christopher Christopher, hola, Christopher Qué cara conocida que tiene Me sonás de algún lado, Christopher Es raro Hay premio, amiga, ¿no? Sí, sí, hay premio a ese jueguito Estelita, llévate las bebidas Gracias, Estelita Gracias, mi amor Estelita, gracias Cuidado con el cabal de Estelita Cuando salas con la mesa ¿De qué barrio sos, Christopher? Quiero a Blanca Ah, quiero a Blanca Top, top, top ¿Cuánto rojo? ¿Cuánto rojo? Vení más acá, Lidia Si te tomo la cámara Bueno, vamos a jugar Este es uno de los juegos Que nosotras hacemos En los eventos que trabajamos Si nos quieren contratar después Estelita les va a pasar El número de nosotras Sí Precisamos que dos seres humanos Se pongan de este lado Dale, yo me pongo No, vos no, Lidia Nosotras no podemos jugar Yo no, tú, tú Parate ahí Claro A veces el ser humano A veces Cuidado el cable, ma Depende de cuánta grapa miel Ahí está Ahí va, así Está, preciosa Quedan ahí Enfrentadas las dos personas Más lejos, más lejos Más lejos, más lejos No, tan lejos no Porque nos salen en la cámara Ah, claro Porque estamos en la tele Claro No, para el otro lado, nene Christopher, para el otro lado Ah, Alba Sí, perdón que te toque los pechos Christopher Ahí, ahí Ahí está bien ¿Tenés vas a ponerte ahí Donde estas telitas? Ahí, ahí Ahí ¿Te quedás quietito ahí? Preciosa Gracias Virala a los ojos a Nelly Fijo 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 a los ojos Bueno, precioso ¿Está? Vamos a repartir los elementos De este juego, ¿verdad? Tú me enseñaron por acá uno Por acá otro Parecen palos de escoba Pero no son Pero no son No son palos de escoba Es un esfuerzo de producción impresionante ¿Viste qué lindo? No, exactamente Los decoramos y todo Pero parecido De París Sí Les voy a pedir a ustedes, muchachas Que se pongan los palos Que no son palos de escoba El estado de este palo Bueno, eso Bueno, es lo que conseguimos Que se lo pongan entre las rodillas Así Así Más abajo Más abajo Más abajo Más abajo Más abajo Ay, divino Pero que no lo agarren con la manito, ¿no? Bueno, más arriba Alguna gente le pasa Más arriba Ahí está Ahí está Por ahí Por ahí Divino Bueno, lo pueden sostener bien precioso Aguanten, ¿eh? Aguanten la respiración Por este lado les voy a pedir lo mismo Que se pongan los rollos de papel higiénico En este sentido, ¿verdad? Precioso ¿Se ve de ahí? ¿Se ve? Precioso Bueno, esto es un juego para empatizar con la gente Escuchame una cosa ¿Les dijiste que va a haber premios? Por supuesto Va a haber premios O sea que si ganan se llevan premios El dúo que gane El dúo que gane se va a llevar un premio Que es una cosa Es muy invertido en estos premios No lo van a poder conseguir en ningún lado Es muy invertido en estos premios No tiene nombre Usted no Usted deje de querer adivinar Porque aunque lo piense todo el día Le juro que cuando lo tenga en la mano No lo va a poder creer Bueno Bueno, el objetivo de este juego es Ustedes que son las personas que tienen los palos entre las piernas Por más que suene mal Van a tener que tratar de introducir Los palos que tienen entre las piernas En los agujeros que tienen ellos entre las piernas Al son del ritmo que va a tocar Esto es un juego para que uno Nuestros músicos Se traspole a otras situaciones de la vida Y piense en la otra persona Cuando a veces la otra persona tiene problemitas ¿Verdad? Ahí está Bueno Es como empatizar con el otro Es para entender que todo es un trabajo en equipo Eso es como empatizar con el otro Tenés que empatizar, Emma A los niños que están en casa Exactamente A los niños que están en casa Después mamá y papá les explican Muy bien Bueno, cuando quieran, ¿eh? Pronto Listo, ya Aplausos, aplausos Aplausos, aplausos Ay, se le cayó Se le cayó Ay, de cable En cable Sin la mano Sin la mano No puedo Aplausos, por favor Aplausos, por favor Qué lindo momento que hemos compartido Divino, hermoso Empatizaste, Emma Sí, la verdad que me encantó ¿Cómo? Es rápido Sentí un placer Rápido, rápido Es lo que tienes Trabajar con el líder ¿Cómo te fue Cecilia con...? Súper dinámico Súper dinámico ¿Cortito? Sí, sí, rapidito 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 y dinámico Christopher, ¿cómo te fue? Patas rígidas Trabajando toda la semana Para venir a la calle Trabajo bien A mí siempre me gusta Gracias Gracias Qué raro Gracias Bueno Acá le preguntamos ¿Cómo te sentiste vos? Me estoy recruzando Esperen Sí, sí, sí Súper emocionada Ay, se lo hice con esa voz Ay, se lo hice con esa voz de serotismo que es una cosa Ay, Dios Bueno Se te nota, se te nota Nelly Que estás emocionada Bueno, ahora los premios Pará, porque tuvimos un empate Entonces la gente va a decidir qué equipo es el ganador Ahí está Christopher, no me grites en el medio de la escena Te lo pido por favor Bueno, la gente que decida con aplausos Con aplausos Aplausos para este grupo Tenemos el aplausómetro Control, tenemos el aplausómetro Aparece abajo el aplausómetro No, Control está en Saturno Este grupo Este grupo Bueno, sé que ganaron estos Ganó el equipo de Christopher Y Cecilia, por favor, Estelita, los premios Los premios, por favor Los premios son Marca, Lidia y René Escovillín, Lidia y René Que son siempre necesarios Claramente, ¿no? Todos tenemos baño en casa, ¿verdad? Preciosos premios Un esfuerzo de producción Bueno, Estelita, llévatelos Participate, por favor Gracias Llévatelos Gracias, chicas Gracias Gracias Hay premios para todo Después Hay más juegos Hay más juegos Hay más juegos Está cayendo la La capelina, nena ¿Me ayudás acá? Como a la señora se le caía el palo entre las piernas Ahí está, bueno Ahora viene Ahora viene Pero de Ucena y te acomoda Bueno Ahora viene Estelita Bueno, ¿a qué viene ahora? ¡Ay! ¡Es momento de presentarnos a ellos! ¿A quiénes? A la testosterona del escenario Que no es Roberto Ah, no, para allá, nena El cartel para allá Gracias Ahí está Ahí tienen nuestros números de teléfono Si nos quieren llamar Yo atiendo después de las 24 horas Yo todo el día Solo caballero Todo el día Todo el día Los prescindibles del RON No No, no, señorita Disculpe Los prescindibles del SON Los prescindibles del SON Lidia Hablamos antes de entrar Bueno, perdón, perdón ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien Al micrófono, mi amor Estamos muy bien Ay, qué bien acento Y todo Se me erizó el pelo y la espalda ¡Mamá! Bueno Vamos con la primera canción Y después vamos a hablar con ustedes ¿Les parece? Muy bien ¡Fuerte el aplauso para los prescindibles del SON ¡Del RON! ¡Del RON! Rosita Tus ojos azules Farón de mi vida Rosita Tus manos eternas Caricidas a mi alma Montañas y ríos Desierto infinito Tu selva cerrada Guardián del tesoro escondido en ti Esta canción Mapa de amor La cruz en ti Pero qué lindo ese baile Esta canción Mapa de amor La cruz en ti Rosita Tus labios jarnosos De mi pólvora chispa Rosita Rosita Tu perla preciosa Entre brotes de trigo Vas a tomar en ti A la enla Montañas y ríos Desierto infinito Tu selva cerrada Tu selva cerrada Guardián del tesoro Solo para mí Esta canción Esta canción Mapa de amor La cruz en ti 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 Rosita Rosita Ay, ay Qué divino Cómo cantan Un aplauso fuerte Qué divino Che, ¿cómo se llamaba la canción? Se llamaba Néstor, habla el micrófono Soy Jorge Ay, se pelean Hay problemas en el grupo Bueno Hable usted, hable usted Bueno, la canción se llama Rosineta Qué linda La escribí usted La escribí para el amor de mi vida Ay, qué divino Es grandote y se enamora todavía Son perfectos Díganle al micrófono los nombres de cada uno Mi nombre es Jorge Rojote Yo soy Salvador Espinosa Ay, Salvador Yo soy Domingo Santos El más domingo de todos los santos, señorita Ay, Domingo ¿Vieron el tono que tienen? Y cuéntenos ¿De dónde son ustedes? Somos habitantes del mundo, señorita Ah Habitantes del mundo Habitantes del mundo De todo el mundo son Es que giramos hace tantos años Que ya no sabemos Ni de dónde hemos partido Ay, no se marean Un chiste, un chiste Bueno, chiste Ah, nena Escuchame Y hace mucho que cantan Desde el nacimiento aproximadamente ¿Desde que nacieron? Exactamente Somos músicos desde la cuna Ah ¿Y se conocen desde ese momento? Casi Casi ¿Ah? ¿Quieres hablar un poquito? Ay, hablá, hablá, Salvador La voz dulce de Salvador Salvador, qué alto Hablá, son muy alto Capaz que están muy bajo el micrófono Puede ser Pero puedo seguir contándoles la historia Salvador Sí, contá Tengo que hablar muy cerca Salvador ¿Y qué están haciendo acá en Uruguay? Disculpame, Salvador ¿El bigote es tuyo o es este...? Es de verdad, es real Ah ¿Puedo probar? Esperá, permiso A ver, tocale el bigote Voy a testear Porque es raro Ay, es de él Es de él Bueno, tal No, no No, no No, no Nací de bigote Contá, Salvador Así es cierto Ah, contá, contá Nosotros estamos aquí Todos los acentos Eso es muy cierto Viste que vas a cualquier lugar Y está lleno de gente Habitantes del mundo Claro Habitantes del mundo Pero están habitantes del mundo Deben trabajar De Colombia Deben trabajar en la cadena esa de comida Ustedes trabajan No, ustedes no Ustedes hacen música, ¿verdad? Solo, solo cantan Afortunadamente por ahora Solamente cantamos Ah, qué bien Qué bien Bueno, no En realidad ciertamente También tocamos instrumentos Ah, claro Y escribimos las canciones Ah, claro Y tengo una pregunta Salvador Una pregunta que a todas les interesa ¿Bóxer, slip o casalcillo largo? ¿Cómo que a todos nos interesa? En este momento nada Estamos en la televisión Bueno, pero la gente En este momento nada Se está preguntando ¿Cómo, Domingo? En este momento nada Somos del Caribe Digamos que no se usa mucha ropa Claro, porque hace calor Para cantar es bueno estar cómodo Claro Sueltito Ay, estoy transpirando Y no sé por qué Qué raro Son raros igual Que el aire Que el aire pasa Producción El aire lo pueden poner En polar, por favor Hace calor ¿No tienen calor, chicas? ¿No tienen calor? Sí Sí, hace calor Ay, los ojos Ustedes en la casa no ven Pero los ojos de las Los ojos de las chicas acá Es una cosa Que hay una Desorbitan Hay un olor a hormona acá Desorbitan Desorbitan Bueno Vamos a escucharlos otra vez ¿Van a cantar otra canción Para nosotras? Eso es así Por supuesto ¿Tienen más canciones? O solo dos Por supuesto No, tenemos Las que quieran, chicas Por favor Ay, Domingo Mirá que nosotras Somos insaciables Vos decís eso Y te tenemos cantando Toda la noche Muy bonita La señorita Lidia Muy bonita Ay Andate, nina Bueno, Domingo Escuchame una cosa Necesitas una corista O algo Una corista No, corista Ah, bueno Puede ser Se puede hablar ¿No? Bueno, puede ser ¿Qué pasó? No, Estelita Vos sos muda, Estelita No podés ser corista No, no, Estelita No, es otra cosa Puede hacer coros ¿Por qué? Claro ¿Por qué solo Lidia y yo? Bueno, no importa Después Bueno, vamos a ¿Cómo se llama la canción Que voy a cantar ahora? Eso Esta canción Es una canción Del antiguo trío Santos ¿Querés? Es verdad Bueno Y se llama Desterrado Desterrado Bueno, cuando quieras enterrarte acá en el Montevideo Si estás desterrado Hablamos Tan y Natal Bueno, descargarlo Acá, el gente Y en el vacío de la noche fría Surge entre las sombras Tu recuerdo Vivo sin tierra desde que te vi Ya no consigo mi pena olvidar Porque tus labios de un intenso carmesí De mi cabeza no me los puedo quitar Siento en mi alma este amor como un dolor Pero mi cuerpo no deja de recordar Y por las noches, por las calles Vago con temor De no olvidarte y no volverme a enamorar Cuando tú vengas a buscarlo Él ya no va a estar Eso es muy cierto Entonces tú al encontrarlo Por fin comprenderás Que fue un error dejarme aquella noche en ese bar Haberle dicho Y aunque no sepa ni tu nombre ni tu edad Si tienes perro situación sentimental Si a ciencia cierta esta pasión no va a tener un fin Y por las redes no te deja de seguir Fue solamente para invitarte a salir Mira tus fotos antes de irse a dormir Para soñar con esos labios carmesí No de más vueltas Invítala a salir Bueno, ciertamente es lo correcto en este momento Pero es que no me animo Mándale un texto Deciré que estás aquí Gran idea Están seguros Miren si dice que sí Y luego conversamos No, nos llevamos bien Y nos llevamos un mal rato Solo en tus sueños van a estar Eso es bonito Juntos al fin Boludo Pobrecito ¿Le mandaste mensaje de texto? No le mando nada Es que no tengo el teléfono Ah No sabe ni siquiera su nombre Ay, pobre Pasá de Estelita mi teléfono Dame tu teléfono, nena Dame Yo te consigo uno o cualquier cosa No hay problema Si contesta ¿Vos le vas a contestar? 0-9 No, no Bueno ¿Les gustó? Ay, precioso Están re lindos Gracias, gracias, gracias Me imagino que la gente en las casas También deben haber bailado De hecho Cachete con cachete Pechito con pechito Ombligo con ombligo Y otras partes con otras partes No vamos a andar preguntando ¿No? Claro Bueno Estamos así todos acaramelados Y todos así como pegoteados Es así Este Gracias Estelita Gracias Estelita Ahora para despegotearnos un poco Sí Esperá que yo me tengo que fijar Porque no veo que viene Fíjate a ver que viene Ustedes en la casa dan de cuenta Que esto no está pasando Que yo no me estoy fijando nada ¿Verdad? ¡Ay! Viene otro juego Viene el momento Porque si creyeron que lo anterior Era muy hot Lo que viene va a ser peor Este programa viene un poco así Apaguen Apaguen en sus casas Si hay niños mirando Apaguen Porque se viene un juego Que se llama ¿Cómo, Lidia? El pendorcho El juego del pendorcho No caballero Cierre el pantalón No tiene que ver con usted Tiene que ver con otro tipo de juego Que vamos a hacer ahora Que es la Mirá Aquí ya quiere subir Mirá la cara que tiene Quiere subir Quiere subir La muchacha que tiene los lentes Re quiere subir No, no, mires para atrás Que para ti Re quiere subir Este juego es la búsqueda del pendorcho La búsqueda Es como la búsqueda del tesoro Pero del pendorcho Necesitamos mujeres Claramente, ¿no? A ver tú, mi amor Tú, tú, tú Ay, mira Divina Ella lo va a encontrar enseguida Ella tiene como unos pendorchos Cualcando la ropa aparte Que no se le confundan Bueno, tenemos a dos Ya tenemos a dos personas Para jugar al juego De la búsqueda del pendorcho Quien no ha buscado Un pendorcho en la vida, ¿verdad? ¿Y este quién es? Ay, todo de rosado Gracias, Estelita Estelita, estás eligiendo bien A la gente Me parece que ya subió Este muchacho ¿Cómo es tu nombre? Cristino Cristino Cristino, soy de Venezuela Soy de Venezuela, Cristino Qué lindo Es como que seas un déjà vu constante esto Yo no te vi ya Son muy parecidos a otro Bueno, no importa Se parece pila Se parece pila Y por acá, pará Me voy a cruzar Yo sé que esto no se hace en cámara Esto no se hace en cámara Ay, qué linda que se vino ella Venga, porque no estamos saliendo La gente va a decir Te están hablando solas Es como chico esto Permiso ¿Cómo es tu nombre? Maru 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 ¿Por qué hablas de Maru? Maru ¿Tienes problemas? Maru Sí, estoy afónica Ay, pobre Bueno, justo elegiste una afónica, Estelita Bueno, no está La elección está un poco Igual no tiene que hablar No, bueno, está bien Pero te íbamos a preguntar el nombre, Estelita No estás haciendo bien tu trabajo, Estelita Qué lindo lo que tenés colgado Acá, todo de color Y todo te combina Sos como nosotras Divina Divina Ay, me encanta Bueno, ¿ustedes conocen el juego del pendorcho? Sí ¿Cómo que conoce el juego del pendorcho usted? Juego del pendorcho, bueno Yo ya veníamos Siempre jugué ¿El pendorcho? Bueno, es un muchacho que ya tiene experiencia en la búsqueda del pendorcho Ah ¿Cómo es este juego del pendorcho? Sí, el pendorcho Habla un poquito más alto porque la gente en las casas allá en Durano no te está escuchando Mirá la cámara Sí, yo ya conozco el juego del pendorcho Otro que tiene problemas, Estelita ¿No podías haber subido a dos un poco más normales? Estelita, un poco más normal, bueno Entre el taroco y los señores borrachos Y la gente que me está ahí diciendo esto El rating se cae, Estelita El rating se cae Vamos a explicarles de qué se trata Explicales tú que eso es tan bien explicando ¿Viste? ¿Viste esto? Bueno, acá hay un montón de estos Entonces el juego consiste en encontrar el diferente Porque el diferente es para cada uno O sea, hay uno diferente para ti, uno diferente para mí, otro para ella Y otro para Maru Como la vida misma, uno gasta un montón de tiempo de vida buscando a su pendorcho diferente A veces lo encuentra, a veces no A veces no A veces le parece que era y termina siendo un pendorcho como todo Al final tirás, tirás, tirás pendorchos para afuera Pero uno aprende de cada pendorcho que pasa por la vida, ¿verdad? Bueno, entonces Ay, nos está musicalizando El juego del pendorcho El juego del pendorcho El juego del pendorcho Ay, qué raro este muchacho En fin, es que es como un venezolano Es raro Bueno, entonces la cuestión es que ¿Cómo era tu nombre? Cristino ¿Clistino? ¿Clistino y Maru? Yo quiero que la cámara vea el esfuerzo de producción Mire lo que es esto El esfuerzo de producción Son chicos los pendorchos Sí, claro Después se agrandan Sí, bueno, a veces pasa A veces pasa, pero una Para eso está Netflix después Dale, chicos Bien Bueno ¿Entendieron cómo es? En una de estas cajas Es fácil, es fácil Ah, sí, para hacer un resumen En una de estas cajas hay un pendorcho diferente Ahí está El que lo encuentre es el ganador Ahí está Bueno, a la cuenta de tres Pará, pará, pará ¿Y el premio? El premio va a aparecer después al final Claro, además del pendorcho Tiene razón Es un premio sorpresa Es un premio sorpresa Aparte de que es como que te atrae un pendorcho en tu vida Después aparece un premio sorpresa Que es otro esfuerzo de producción más Impresionante Lo que se ha forzado esta producción en el día de hoy Hasta le peñaron la peluca a Roberto Horas Horas de trabajo Bueno, entonces vamos con el Con el juego del pendorcho Vamos con el pronto ¿Listo? Y ya ¡Aplausos para Cristina, por favor! ¡Lo encontró! Divino Preguntale a Cristina cómo se siente con el pendorcho ¿Cómo te sentís, Cristina? Un poco decepcionado Pero bueno Es la vida misma, Cristina Una pregunta ¿Esto se pone en agua y después clenso? Sí Te adelanta Vos tenés que hablarle Hablale, hablale Hablale de la vida Y el pendorcho Va a responder A mí mi mamá me dijo eso Va a responder Va a responder Bueno, el premio Estelita El premio El premio Un super premio Polenta Lidia Y René ¿Verdad que estás reemocionado con el premio? Ponle que sí Y bueno Y para las personas que no han encontrado su pendorcho Como a muchos nos pase Le vamos a regalar No tenemos cuenta de Netflix Pero tenemos alcohol Para que abogues las penas Grapa miel Maru, está un poco tomado ya en la botella Pero era lo que conseguimos Grapa miel Lidia y René ¿Para qué? Amo este pendorcho No, pero no es un pendorcho Es una botella, Maru Para que tus noches de soledad Sean un poco más interesantes Con la grapa miel Lidia y René Claro Lidia y René 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 Bueno Entonces Entonces ahora Pasa disimuladamente la placa Ahí digitalmente En un gran esfuerzo de producción Digitalmente pasa la placa Acá y está muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Muy bien Ay, qué relajo que armaron acá Este programa viene como llegando A su final Estelita, te pido por favor Te podés llevar los pendachos Redondeamos Redondeamos La gente se está durmiendo La gente, la gente No Allá hay un muchacho que está bostezando ¿Está bostezando? Sí, de verdad Ahora lo vamos a hacer subir Ahora lo hacemos subir Porque se ve en el momento Como toda fiesta Tiene el momento De sandungue pleno ¿Verdad? Sí En el sandungue pleno Uno tiene la libertad De revolear la bombacha Como le hacían a Sandro Sí Ay, estamos con El tiempo es oro Hay que cortar ¿Recuerdan como la escena? No Que le devolvieron la bombacha Lo importante No te vayas por las ramas, nena Lo importante de todo esto Es que antes de cerrar Queremos agradecer Vamos a agradecer Lleno de pendorcho el piso quedó No, después barremos No te preocupes, Valeria Que te vamos a dejar todo en orden Escúchame Grapa miel Me siento como Mirta Legrán Cuando se pasa Se frota la flor por la cara Vamos a terminar bailando todos Van a tener que subir todos ahora Para que haya la gente de la casa Que está llena de gente acá O sea que van a tener que subir No sé si van a ver a todos Carvalho nos va a matar Porque le vamos a romper el escenario Y la mujer Pero, pero Es el momento de sandungue Así que se pueden parar todos En los asientos Pueden pararse Pueden pararse Y ahora vamos a hacer un sandungue Trencito todo Porque vamos a terminar Con el increíble trío Deprescindible del song Gracias por habernos acompañado De este momento de locura Que hemos tenido todas Muchas gracias Muchas gracias Gracias Estelita Gracias mi amor Ya debe estar re borracha Bueno, muchas gracias a todos Por venir Gracias a la gente Que nos está mirando en casa Ay, saludos a todos A todas las cámaras Hay un montón de cámaras Esto es precioso Bueno, y gracias a la Fundación FUCAC Por, por, ¿no? Llamar a la policía Y que estuvieran entrando Los efectivos en este momento En este momento A llevarnos Nos pueden encontrar En la sección al más cercana Amordazada Si bien que no nos ven más Es que estamos ahí Estamos ahí Bueno, bueno Vamos a terminar Con los imprescindibles del ron Prescindibles del song Prescindibles del song Por favor, Lidia Perdón, Domingo, perdón Eres tan bonita como distraída, Lidia Por favor No, no, no va a volver a pasar, Domingo Yo soy tu Eva, Domingo Por Eva Perón Ah, por Eva Perón Claro Ay, qué precioso Bueno Ay, Estelita Ay, Estelita Pasan las placas Pasan las placas Pasan las placas Muy bien Cuando quieran Cuando quieran Y se viene el momento de San Dunga Así que todo el mundo en las casas a bailar Gracias por habernos acompañado Todo el mundo acá a bailar Se vienen los prescindibles del song Gracias a todos Palmas Palmas por favor señoritas De pie por favor todo el mundo Nos venimos bailando Al son de prescindibles del song Que difícil Que difícil Que difícil de explicar Cuando se trata del sentir Cuando la vida no supera No hay palabras que decir Solo es dejarse llevar Por la fugaz eternidad Sencillas y rebuscadas Las cuestiones del amar Les contaremos De un amigo Que no escuchó su corazón Y sordamente Se dejó llevar Por la ilusión De un falso amor Que él creyó la solución Para calmar Las penas Y el dolor Que nos sumían Desde el centro Él no sabía Cuánto lo siento Nadie llena el vacío Que tenemos dentro Amor propio De eso se trata Al arco de Dios Solta el orgullo Escucha tu corazón Amor propio De eso se trata Al arco de Dios Solta el orgullo Escucha tu corazón Por eso mi amigo Presta atención Mira pa' dentro Deja el rencor Busca contigo Reconciliación Amándote a ti Dejarás la ilusión Y ya no confundirás Querer Con cargar La vida La vida Te mostrará El camino Si decides Que el destino Sea de a dos Primero empieza Contigo Amor propio De eso se trata La cuestión Solta el orgullo Escucha tu corazón Amor propio De eso se trata La cuestión Solta el orgullo Escucha tu corazón Muchas gracias Muy amables